¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ale Cruz Pizarro y hoy tenemos otro episodio especial de la serie Ando en Micro mi último viaje de despedida del recorrido 221E Quintanormal Puente Alto porque este recorrido cambió y ahora es diferente ¡Cariño aquí de tu amigo relojero de Ando en Micro! ¡Buen viaje en Micro, maestro! ¡Muchas gracias! junto a este hermoso reloj Seiko de los amigos de DándolaHora.cl que vieron ahí en su oficina, comenzamos el viaje en la estación Quintanormal línea 5 metros de Santiago, un bonito regalo y también veo este vídeo así como todos los vídeos en realidad, como un regalo para ustedes el poder compartir una vivencia o un recuerdo bonito Quintanormal es una estación enorme, gigante, con un parque muy lindo y muchos museos en la superficie, es uno de mis lugares favoritos de la ciudad de Santiago me encanta y esta vez vine aquí solamente por esta micro cuando supe que eliminarían este recorrido y que sería diferente quise venir a despedirme, aunque suena extraño despedirse de una micro pero créanme que en mi caso tiene mucho sentido estaba grabando los alrededores de este paradero con vistas que he visto muchas veces en mi vida cuando justo llegó el primer bus 221E de la tarde cuando grabé el reloj, eran las 5.25 de la tarde y el primer bus sale cerca de las 5.35 de la tarde, una cosa así el bus dice en tránsito, que es cuando un bus está fuera de servicio porque dice que está en tránsito al primer paradero o al punto donde inicia un recorrido pero en realidad este bus va a hacer el recorrido 221E así que ignoremos ese panel el bus 221E iba desde Quintanormal a Puente Alto y solo para en las paradas más importantes son 28 kilómetros y demoramos cerca de 80 minutos en un momento pensé en dejar pasar este bus para ver si podía viajar en un bus articulado o viajar en algún otro bus pero afortunadamente para mí me subí y creo que fue una buena decisión también es primera vez que documento esta versión de Marco Polo Gran Viale de su bus no había grabado episodios con esta versión que tiene más asientos en el primer eje pero que no tiene asientos en la zona de la tercera puerta una cosa por la otra el viaje fue lindo, para mí fue lindo pero también tuvo un dejo de nostalgia de melancolía, de muchos recuerdos en la cabeza cosas muy lindas porque esta vez me di con mi propia medicina yo siempre digo que el transporte público es mucho más que un vehículo sino que hay vidas adentro, hay sueños, hay esperanzas hay personas que hacen su día a día en los buses, en el metro, en los trenes, etcétera, etcétera y que cuando el tiempo pasa y las personas ven fotos de esos vehículos que los llevaban esas fotos son llaves que abren recuerdos de esos tiempos, de esas atmósferas o sea, si la gente ve una foto de una micro amarilla o de un tren del año 60 en realidad, más que ver ese vehículo en sí mismo, ven sus vidas en esos tiempos como que les recuerda a esa etapa el bus hizo su ruta por Matucana, por Ecuador y Alameda y creo que no pude haber pedido un mejor día para despedirme de esta micro hay nieve en las montañas, tenemos un atardecer precioso con algunos sutiles tonos rosados, atardecer típico de frío invierno en Quinta Normal y también en la Alameda los árboles están teñidos con los colores del otoño la verdad es que el cambio de recorrido no es tan dramático se mantiene casi igual, ya lo veremos pero ya no sale desde Quinta Normal y me gustaba tomarlo ahí porque estaba vacío pero ciertamente el recorrido de ahora el que viene después del cambio es mucho más práctico desde Quinta Normal salimos con tres pasajeros incluyéndome y en la estación central subieron más personas y quedaron casi todos los haciendos ocupados les decía que las fotos o videos del transporte público son llaves secretas de recuerdos mi sensación al subir a este bus fue la sensación de haber comprado el ticket de una película que nunca más estaría en cartelera y si lo piensa más profundamente cada día es una función de esas lo que pasa es que la rutina disfraza esa trascendencia y uno vive con la ilusión de que los días son iguales pero no son iguales, nunca han sido iguales uno solo se da cuenta cuando la rutina cambia demasiado cuando algunas personas se van o cuando el entorno o tu rutina, digamos, también cambia drásticamente hay uno recién se empieza a dar cuenta y le cae la teja, como decimos popularmente vemos los buses de centro puerto estamos en la zona de Metro Los Héroes esta zona me gusta mucho también entre Los Héroes y Universidad de Chile he estado muchas veces hay personas a las que no les gusta el centro que no les gusta venir, que les estresa pero a mí me relaja mucho yo vengo, camino, estoy en las galerías comerciales que hay edificios que tienen pasillos o túneles con comercios veo a la gente caminando, los rincones escondidos de la ciudad y yo disfruto mucho es más, con el bicho una de las cosas que más eché de menos fue venir al centro a caminar y andar en micro pero justamente lo echaba de menos y me encanta poder hacerlo después de pasar por el Palacio de la Moneda estamos en el sector de Metro Universidad de Chile aunque la universidad está en el otro lado de la ventana es una de las paradas principales y una de las esquinas más concurridas de la ciudad calles como Nueva York, el Paseo Humada y Paseo Estado que son calles peatonales tienen muchas tiendas y circula mucha gente por ahí yo estudié por acá en el colegio así que conozco mucho a los 15 años recorría todas estas calles y justamente el 2.29 me dejaba en una de estas paradas vemos la Biblioteca Nacional es un edificio muy bonito todo esto que estamos viendo es el casco histórico de Santiago la zona más céntrica el triángulo entre el río Mapocho, la Alameda y la Panamericana claro que es un triángulo medio deforme pero en el fondo parece triángulo el Cerro Santa Lucía es un hermoso parque público es un lugar muy lindo para caminar puedes ver la ciudad desde arriba aunque no hay una visión tan profunda o extensa como en otros cerros pero es lindo, muy bonito y también me gusta mucho el bus 221E después dobla en el sector de Metro Baquedano también conocido como Plaza Italia es otra de las paradas principales aunque esta vez no subió mucha gente pasó otro 2.10 y un 2.13 antes algo positivo que tienen estos recorridos super expresos es que generalmente sube el público que conoce la ruta o sea, es gente que deja pasar otras micros porque espera este bus en especial porque saben que es más rápido a los lados tenemos varios buses eléctricos de recorridos que comienzan en el sector buses fotón que van a Maipú al terminal El Conquistador que mostré alguna vez al lado de nosotros había un bus 516 un bus BID que va al cerro hacia Peñalolén también tengo esa ruta grabada ese bus y el nuestro van a tomar Vicuña Maquena un eje importante que va hacia Puente Alto lo positivo es que hay un corredor de transporte público en casi toda la extensión una vía separada de los autos con paraderos propios así que el viaje es muy expedito muy rápido dentro de lo rápido que puede viajar un bus urbano hay unas pocas paradas en que no es así pero la mayoría del tiempo tenemos esa vía separada con los autos de cosas más profundas yo creo que el regalo del reloj marca un hito concreto muy bonito creo que varios estamos de acuerdo en que si quisiera ser popular o viral publicaría otras cosas y no un viaje en micro por mucho que a mí me gusten los viajes en micro la verdad, sí quiero vivir de esto es lo que me apasiona pero no estoy pendiente de cuántos seguidores tengo prefiero ver que tenga buenas personas gente buena onda personas que comenten sobre el video que compartan sus reflexiones más allá de tener un número de trillones y trillones de seguidores que a lo mejor en algún momento se va a dar en todo caso pero me considero muy agradecido por la buena onda y agradezco a Dios por todos ustedes cuando uno comienza algo que puede ser una tienda de relojes pero también puede ser un sitio web de transporte público o un canal de YouTube sobre transporte público o lo que sea en el fondo es un sueño que tú tienes y la vida está llena de sueños de cosas que nunca sucedieron entonces así como las semillas tardan en emerger y tienen que atravesar el suelo para ver la luz hay mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás de los sueños que sí se concretan no es suerte, es trabajo al principio no mucha gente creerá en ti sobre todo si tu idea es media loca tú mismo tienes que creer creer en algo que no existe todavía pero ya cuando estés andando la gente se va a motivar y sí va a creer en ti y puedes cambiar vidas a través de lo que haces por eso el regalo del reloj es muy lindo el objeto yo de menos o sea, es un reloj muy lindo en todo caso pero lo real y lo concreto y lo significativo es que somos soñadores que creyeron en su sueño y ahora también creemos en el sueño del otro en lo que nos pasa a Dándoleahora.cl y a mí con esta colaboración que hicimos y también mucha gente creyó en el 221E en esa tarde después de Ñuble el bus iba con muchas personas estamos en la zona de Rodrigo de Araya y el viaducto que vieron es la línea 5 del metro la misma línea de Quinta Normal y que también está en otro vídeo el bus fue recibiendo más y más pasajeros en la zona universitaria de Camino Agrícola y de San Joaquín ahora hay varias universidades, edificios, torres de departamentos en una zona que antes solía tener más fábricas era más industrial el barrio se fue transformando con las décadas antes había una tienda y fábrica de juguetes y cuando uno es chico a veces la típica pregunta que a uno le hacen es ¿qué quieres ser cuando grande? ¿qué te gustaría ser cuando grande? aunque uno ya es persona y eso debería ser suficiente para definirlo pero creo que no todos tienen la suerte entre comillas de tener una vocación o talento definido ¿realmente hay que ser algo en la vida? suena contradictorio porque hablé de tener sueños de cumplir sueños que es súper bonito y lo hable pero también hay gente que le cuesta pensar en tener un sueño y creo que es súper válido en un mundo que te empuja a eso o sea, ser persona ya es suficiente y pensar en que el objetivo de tu vida es que trates de ser más feliz con lo que tienes también me parece muy válido nosotros vamos a llegar a Pedrero la intersección con departamental que ojalá veamos un tren del metro en el viaducto sería algo muy lindo crucemos los dedos para que suceda y yo descubrí mi vocación en la calle no la descubrí en el colegio ni en las clases tampoco había una carrera universitaria que dijera cómo documentar transporte público y vivir dignamente de eso y me gustaron muchas profesiones podría haber sido muchas cosas profesor, psicólogo, empresario sociólogo, periodista, etcétera pero también cuando tienen muchas opciones marea y yo creo que no calzaba porque yo soy muy preguntón ¿por qué tengo que elegir? ¿por qué no puedo hacer todo a la vez? antes la gente estudiaba todo todas las disciplinas no era tan cuadrado como ahora con la hiperespecialización y que el magíster y el doctorado o sea, la gente buscaba más un pensamiento universal holístico que se le llama yo me sentía como una pieza de rompecabezas que no calzaba en ninguna parte como un Ditto un Pokémon que se transforma que puede asumir cualquier pieza porque yo efectivamente podría hacer cualquiera de esas cosas pero yo no quería hacer una pieza más quería ser yo mismo con todo lo que eso implica y te digo algo no necesitas calzar hay mucha gente que no va a calzar nunca no necesitas calzar necesitas ser tú mismo disfrutar de lo que te hagas feliz yo le agradezco a Dios todos los días de mi vida por poder hacer esto por poder disfrutar esto por poder dormir tranquilo sabiendo que hago algo que me gusta que si me hace feliz viajar en micro grabarlo y subirlo a YouTube y más encima hago feliz a otras personas en el proceso ¡Puchabacampo! ¡Hermoso! es tan sencillo como hermoso es muy lindo y tan linda también es la comuna de La Florida donde estamos lo que vemos es la zona del paradero 14 de Vicuña Maquena el centro cívico de La Florida antes pasamos por la zona de la estación Bellavista de La Florida y también subió mucha gente pero ahora estamos en el paradero 14 después de Bellavista llegamos a la zona de Metro Vicente Valdés la combinación de Línea 4 y Línea 5 esta es otra de las paradas principales en las mañanas la gente baja del bus para tomar el metro y otras personas elegíamos usar el bus para ir al centro y en las tardes también hay un recambio de pasajeros importante gente que sube y gente que baja el bus estaba lleno, lleno, lleno la Florida y Puente Alto ambas son una de las comunas más pobladas de Santiago y estamos en la arteria principal algo que me alegró es que yo estaba haciendo el viaje completo no tenía que pararme pero habitualmente ya tendría que estar parado atravesando la marea humana con los bultos bajando el escalón y otro es que hay veces que yo me pasé por eso en el 213 E sobre todo me pasé varias veces sentado en las últimas filas no alcancé a llegar a la puerta y no alcancé a bajarme en trinidad son cosas que suceden alguna vez les pasó yo lo reconozco abiertamente a mí me pasó cuando el bus estaba muy lleno no me he podido bajar y después me he devuelto nomás o me daba una vuelta más larga para mí igual no es tan complicado no me estresa mucho porque conozco las micros suena feo pero todas las micros me sirven y eso también me permite tomar esa licencia pero si no hay gente que de verdad tiene que atravesar medio bus para bajarse sobre todo ahora que los buses nuevos tienen dos puertas y puede ser un poco complicado estando en este bus me acuerdo de las mañanas tomando micro en Trinidad en Vicente Valdés los paseos que hacía a los 15 años una tarde me iba a los Barmechea otro día me iba a Maipú a los terminales de micros fue una linda etapa conocí mucha gente recorrí muchos barrios y muchas zonas de Santiago y yo decía que era mi patio que Santiago completo era mi patio para jugar, para reír, para documentar y ahora con los viajes largos en bus, en avión, en barco como que el patio se amplió un poquito pero un poquito nomás un poquito además de Vicente Valdés y de Trinidad la otra parada es Hospital Sotero del Río una buena parte de los pasajeros bajaron es una de las paradas principales porque la gente después combina con otros buses con otras micros el hospital no se ve mucho porque es de noche pero estamos en la zona del hospital para los episodios de la serie reconozco que me gusta más viajar de día para ir mostrando todos los sectores aparte de que no se ve el reflejo de las ventanas pero como pasajero creo que tiene una magia bonita comenzar de día y llegar de noche no sé por qué pero me gusta sentir la noche en el bus como que la ciudad cambia y te da otra atmósfera, otra experiencia no sé, tiene algo bonito mientras vemos uno de los buses nuevos de A210 debo decir que ha sido un viaje muy bonito agradezco a Dios que haya salido todo bien todo tranquilo ahora solo queda llegar a la parada final en Plaza de Puente Alto el centro de la comuna por acá ya no hay corredor de transporte público compartimos la vía con los autos pero no paramos hasta más allá la línea 4 también va por debajo subterránea línea que también tiene otro video propio por cierto terminó el viaje Plaza de Puente Alto era un mar de gente los paraderos otro montón de autos en las calles muchos taxis colectivos yo todavía tengo pendiente contarles la ficha y algunas cosas específicas pero por mientras veamos la Plaza de Puente Alto de noche hubo una feria de emprendedores por eso hay unos puestos comerciales con carpas pero habitualmente no están esas carpas la plaza es bonita aunque no conozco cómo era antes del metro a lo mejor alguno de ustedes tiene más recuerdos o puede contar más sobre cómo era la plaza Puente Alto antiguamente era un pueblo separado antes de cruzar justo vi otro bus 221E que iba a Quinta Normal un Cayo Mondego L otro recuerdo que quedará para el video por ahora veamos la ficha el bus de este viaje es un marcopolo Gran Viale chasis Volvo V7RLE Euro 3 inscrito en junio 2012 por dentro ya lo vieron y lo curioso es que yo no me acordaba pero una vez tomé este bus desde el 4 de julio de 2022 ahora el recorrido se llama 210E tiene las mismas paradas pero en vez de iniciar o terminar en Quinta Normal hace la misma ruta del bus 210 ese es el gran cambio para preparar el episodio estudié la flota durante unos días la semana anterior el tiempo de viaje en la tarde es de 80 minutos un poco más, un poco menos pero bastante regular en eso eso sí, nunca se cumplen todas las salidas planificadas por eso los tiempos de espera son fluctuantes entre 5 y 30 minutos aunque debería salir cada 12 minutos el día del video salieron 12 buses nosotros vimos el bus del video el último bus en Puente Alto porque ese mismo se devolvió a las 20.15 y veremos un bus articulado ahora tenía que volver por mi parte ya comienzo a despedir el episodio bueno, terminamos el recorrido completo pues obvio que tengo que despedirme agradecer a toda la gente que disfruta de lo que hago que lo escribe o me lo dice en los comentarios de verdad, se los agradezco mucho también dar las gracias a Alfredo, a Paula, a Liona al equipo de DándoleHora.cl su tienda de radiojeras favorita porque es muy bonito que crean en uno ellos también se llevaron algunos libros míos ustedes pueden seguir apoyándome comprando los libros o con el botón supergracias que está en YouTube mis libros los puedes ver en areacross.cl en mi sitio web y nosotros ahora vamos en un bus 210 de los mismos que vimos muchas veces en el corredor de Vigüeña-Macquena uno de los buses articulados nuevos Marco Polo Gran Viale BRT son buses bonitos quedará para otro día mostrarles más viajes y más aventuras ya en Trinidad pude grabar el bus articulado que les contaba lo esperé para poder grabarlo el único bus articulado que estaba trabajando esa noche en el 221E porque el resto eran buses de 12 metros así que esa fue mi despedida del bus 21E muchas gracias por la sintonía muchas bendiciones que estén muy bien y que Dios los cuide mucho, 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 mucho ¡Chau! 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 ¡Chau!